miren qué bonito amaneció el día de hoy bueno no está tan soleado pero al menos está en 40 y algo se puede bregar afuera voy ahora a ver con este carro porque tengo que ir a con marieli y leslie a ver un carro que le quiere comprar lo primero tengo que cambiarle a ese carro el nuevo aproporizador del canister y dos cogeas y luego nos vamos decidiendo por vencido y por eso he venido acá vemos este drama y ahora dices que te vas que no aguantas un día más y tú hoy me pides que ya no regrese hoy me pides que ya no te ve sé que sin mí tu vida puedes continuar que yo he cambiado y que ya no es lo mismo que has caído dentro de un abismo y que tu vida no le puedes entregar un hombre como yo el cajón ya está bien y ahora vamos a ir a ver un carro que le iba a comprar a ver si le va a ver a ver si está bueno tengo que buscar mis carnes tengo que buscar una bomba que hay que botar que tal se siente cajo el guía y todo siente bien bien hasta ahora muerto y una vez una señora de México fue allá vayamont y vayamont y vayamont tiene fama de que es un sitio bien violento entonces esto no nos contó una hermana que estaban buscando la sucursal en vayamont y vayamont y entonces para llegar a la organización donde vivía el hermano donde se van a quedar y después ellos estaban asustados porque le habían dicho que vayamont en un sitio peligroso y entonces la persona le dice pues mira este dobla por ahí a mano izquierda vas a pasar como cinco muertos jajaja y ellos que? si que vas a pasar como cinco muertos y que hago? pues pasales por encima y llegas aca jajaja y ellos asustados porque decían la verdad que vayamont está mal o no y realmente que acá en Puerto Rico le decimos muertos a los pit bombs así que vamos ahora a buscar a Lesslie porque vamos a ver el carro a ver si llegamos a tiempo donde es? en Holland que hay? ehhh no mucho que jajaja te pareces un montón a tu madre hoy por el pelo así? por el pelo aplastado jajaja no Mari suba a guiar es su carro tiene que hacerlo mira lo que dice ella jajaja esta es grande jajaja bueno alguien va a abrir el carro jajaja 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 y se ve que hay mucha buena gente aquí muchas casas bonitas el carro se ve bien el carro ya lo probaron y yo asumo que lo van a comprar y quien fue la primera que vio el carro? fuimos los primeros en escribir pero el dice que hay un montón de gente esperando pero el dice que hay un montón de gente esperando como 20 minutos ¿verdad? 17 minutos por ahí? si osea vamos a ver si se lo deja mas barato esta barato yo creo que el carro esta buen precio si pero aun asi hay que ofrecer hay que negociar ya Lesslie haciendo transacciones aquí de dinero Lesslie esas transacciones yo tengo grabado hay presa haciendo transacciones de dinero en la calle jajaja jajaja que pues por lo menos conseguimos algo rapidito que lo postearon como a los 20 minutos yo le mando un mensaje que lo vi y nos lo guardo hasta hoy domingo a las 4 asi que esta muy bueno mira a Lesslie con su primer carro el de el miralos a ellos con su con su primer carro el primer carro de los dos oh my god jajaja el no se ve esta escondido allá abajo se esta ahogando jajaja y todavia no se van buscamos las costillas de ahí y comemos el arroz del otro todavia no se van mira todavia no se van vete jajaja dale mija para que pruebe el carro viene hey encima le dije que se parara le dije asi para que se parara y se fue entonces cuando no es que no a Hank es que va muy envandado jajaja jajaja pues nada vamos para buscarlo a ellos que van a dejar el carro en la casa y vamos a recogerlo y vamos para Ulta que hoy empieza la especiales de 21 Days of Beauty de Ulta asi que vamos para allá mira ya le he echando gas jajaja wepale donde estamos Jane irimos a Circle K a comprar a que no saben que café mi maria es peleándome why mi maria es peleándome mi maria es peleándome como siempre de que en casa hay café de que porque no te trajiste uno de casa siempre ayer hizo como 6 botellas de café mira donde esta es que no es lo mismo es que no es lo mismo ay mijo pues no hagan nada pues mi hija casi soy siempre con el mismo vicio papaya esta mi café listo no estoy esperando que llegue Mariela porque Mariela que tiene los chavos estoy hablando con chavos porque los votos pero ahí estoy esperando que tu llegues para pagar porque yo tengo los chavos si porque es que estoy hablando con dinero los votos si con compro cosas de manera se'sono si no es que lo voto que me compro un lente nuevo y esa que esta ahi ya no eso no va a pasar me quita el dinero no miren el carito de Lesslie bueno Lesslie esto tiene que quitárselo porque esta roto esto no hace nada eh eso solamente tú se lo quitas y carlos se ve como si estuviera nuevo porque eso es lo que lo hace ven ya elito hay no tienen fotos y en vídeo i just don't know where to start you for a living you can be our chris pues para leyes que estamos haciendo tenemos a blaze pista me la marina hace tiempo quería venir aquí tienen un montón de se supone que el concepto de esto según ellos dijeron cuando lo abrieron es que esto es como un chipotle pero de pizza tú escoges qué masa tú quieres tú coge que tú le quieres poner y lebron james es uno de los dueños de esta franquicia el dueño de la que vamos a ver si es buena, a ver si es tan bueno como él vamos mira la cara de Lely tan buena como lebron james Lely Lely se está repintiendo le vas a dejar tu chavo a lebron Lely enfocale, enfocale la cara Lely, mira la cara y ponle la lluvia ponle la lluvia ok mañana mañana entonces no creo que dejes que hay cubra hoy no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Te gustó? Bueno, ya salimos. Vamos ahora para casa de Gaby. Vamos ahora para casa de Gaby. Porque Gaby nos va a dar una serenata ya. Va a cantar. Lo vamos a poner a cantar. ¿Verdad? Está gritando. Bueno, pues ya llegamos a casa de Gaby. Vamos a visitarle a un gatito. Y pues nos vemos en la semana. A la próxima. Bye. Pronto viene el video del cheesecake. Se supone que iba a hacer hoy, pero... Y vamos a hacer un video de cómo hacer el cheesecake famoso de Jason. Pero conseguimos el cajito para Lesslie y eso va primero. Pero... Pero... Miren, ven para acá. Ven para acá. Miren. El cheesecake se llama Montalvo cheesecake. Así que si quieren verlo... Montalvo cheesecake. Yes. Gluten free. Es el gluten free, pero no sabe a gluten free. Es delicious. No sabe malo. Es riquísimo. Tienen que probarlo. Y cuando lo hagamos, vamos a un videito para que ustedes aprendan a hacerlo en su casa. Y tienen que hacer uno. Tienen que hacer uno. Por eso estoy así de gordo. No. No. Yo cantando, yo cantándote, no queda nada más. Ya no sé lo que es tan mal. Yo cantando, yo cantándote, es todo tan normal. Es que yo... Escuche tu voz.